en el próximo episodio la competencia está muy difícil ya hemos visto muestras de talento y habilidad pero también errores y eliminaciones muy bien señores llegamos a la semifinal de la primera pulsa el plan racing champions de centroamérica cuídense muchachos cuídense jaguares cuídense lobos y cuídense verdad bocaracas eliminados y eso es lo que nos tiene ha sido un poquito nerviosos de nicaragua se va la noticia que se dieron pues me cae como cubeta de hielo que creemos que tenemos todos los elementos y las herramientas para ser los ganadores de esta competencia nuestro equipo y nuestros compañeros están muy confiados les gusta la velocidad muy bien llegó lo que esperaba una oportunidad te voy a dar por el estudo pero no vuelvas a cometer ese error de pararte a media pista y atravesar la velocidad y atravesar